Hola, les habla Karen Caballero. Bienvenidos a este informativo de Radio Televisión, Martín. La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron los cuatro candidatos a la quinta edición del premio que lleva el nombre del fallecido dirigente opositor cubano y cofundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá. Una declaración firmada por personalidades de Latinoamérica condena la violencia en Cuba contra artistas y periodistas independientes. Yvette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje. Ex ministros y parlamentarios de las comisiones de cultura en América Latina condenan la agresión del ministro de cultura de Cuba a jóvenes activistas, artistas y periodistas independientes. El texto se dio a conocer este martes a través de la red latinoamericana de jóvenes por la democracia. Su coordinador general, Juan Carlos Vargas, así lo comunicó a Radio Martín. Veintiocho parlamentarios de trece países de América Latina y el Caribe, junto a varios ex ministros de la cultura y las artes, se pronunciaron a través de una declaración en conjunto en el cual condenan la situación que ocurrió con el ministro de la cultura de Cuba cuando agrede durante la semana pasada a un periodista y un grupo de jóvenes. El texto del documento comienza diciendo que el miércoles veintisiete de enero en la ciudad de la Habana, durante una protesta pacífica en la que jóvenes artistas, activistas y periodistas leían poesía en homenaje a José Martí, agentes del Estado cubano golpearon y detuvieron arbitrariamente a los manifestantes que se encontraban concentrados a las afueras del Ministerio de Cultura. Y continúa diciendo, suscribimos esta declaración para pronunciarnos sobre la gravedad de la situación de violencia por parte del Estado contra los jóvenes y la prensa libre en Cuba. Entre los firmantes se encuentran el diputado chileno y ex ministro de cultura, Luciano Cruz, Pablo Avelluto, ex ministro de cultura de Argentina, Pablo Abarca, diputado de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, Elena Pachacute, diputada de la Asamblea Legislativa de Bolivia, Abraham Carrasquilla, diputado panameño y Renzo Trisotti, diputado de Chile e integrante de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones en ese país. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco. La administración Biden no espera tener contacto directo en el corto plazo con el régimen de Nicolás Maduro, al que no reconoce como mandatario de Venezuela. Alejandro Marcano Santelli, Amplía. Así lo reveló el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, quien añadió que el presidente Joe Biden no reconoce al chavista como mandatario de Venezuela. Nicolás Maduro es un dictador, de eso no hay duda, y la censura de los medios es un sello distintivo de las dictaduras. El funcionario definió puntos de trabajo en común sobre el tema Venezuela. El objetivo primordial de la administración Biden-Harry es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas. El vocero del Departamento de Estado insistió en que esta administración desconoce a la Asamblea elegida por el oficialismo el pasado 6 de diciembre. Estados Unidos sigue reconociendo a la Asamblea Nacional 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela y en consonancia con eso la persona elegida por la Asamblea Nacional para ser su presidente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Al final de su conferencia de prensa insistió en que no tiene planteado acercamiento alguno con Nicolás Maduro. Ciertamente no esperamos ningún contacto con Maduro pronto. Ned Price insistió en calificar a Maduro como un dictador y aseguró que la represión, corrupción y mala gestión han creado una de las crisis humanitarias más atroces que ha visto este hemisferio. Por eso esta administración está comprometida con varios principios. Uno, designando, según corresponda a los venezolanos, a Venezuela para el estatus de protección temporal. Número dos, abordar las preocupaciones humanitarias de millones de venezolanos con socios internacionales. Por su parte, el presidente encargado, Juan Guaidó, desde Caracas, aseguraba que el vehículo para enfrentar a la dictadura es la Unión. Además, condenó a la dictadura nuevamente. Son unos cínicos, no les interesa. Les interesa la propaganda para confundir la opinión pública internacional, principalmente porque la nacionalidad está clarita. O es que alguien le crea la dictadura que quede la plata, que está protegida en Venezuela para comprar vacunas. ¿Alguien les cree esa vaina? Alejandro Marcano Santelli, Radio y Televisión Martí. Todos los detalles de estas y otras noticias en las plataformas de Radio y Televisión Martí.